Capítulo 14. Durante el día, en la calle. También puedes conocer chicas durante el día y en la calle. Verdaderamente, es más cómodo hacer tu vida y encarar a una chica que te guste cuando te la cruzas. Esta situación, encarar de día, en la calle, parece ser bastante intimidante para algunos ya que se da fuera de un ámbito donde está socialmente aceptado el conocer mujeres. Por lo tanto, vamos a analizar algunos de los miedos o preocupaciones más comunes de los hombres. No es raro parar a una mujer que viene caminando y encararla. Por más que me ponga delante de ella, va a seguir caminando. Si le hablo y sigue de largo, quedo ahí colgando como un tonto. La paro en la calle y... ¿Qué le digo? Si me rebota, todo el mundo se va a reír de mí. Ella va a pensar que soy un desesperado. No es raro parar a una mujer que viene caminando y encararla. No, aunque sí que es poco común. Mientras seas amable, cordial y tengas buena onda, no hay nada raro en hablar con cualquier mujer, en cualquier situación en que la encuentres. Por supuesto, me refiero a mujeres que estén disponibles. No deberías intentar hablar con mujeres casadas o con sus novios al lado. No porque no vayan a reaccionar a tus propuestas, sino porque meterte en el medio de otras relaciones generalmente se vuelve problemático. Las mujeres viven pensando en el romance. Cuando te cruzan en la calle y les gustas, siempre piensan algo como será el mi príncipe azul, aunque sea por un segundo. Si vos te les acercas, siendo amable y conquistador, siempre vas a tener una respuesta positiva. Con eso último no quiero decir que siempre vas a conquistar a cada mujer, sino que la gran mayoría se va a sentir halagada de que la encares en la calle, la mayoría de los hombres no se animan. Por más que me ponga delante de ella, va a seguir caminando. No. Y ni siquiera hace falta que te pares delante de ella como si fueras un policía de tránsito que está por hacer una boleta. No. Si sonreís y sos agradable, ella va a parar a escuchar lo que le vas a decir. De igual manera, si la seguís de atrás y le tocas el brazo suavemente, y sin agarrar, a la altura del codo. Cuando se dé vuelta sonreí y decíle hola y ella va a parar. Fíjate en los ejemplos que siguen. Si le hablo y sigue de largo, quedo ahí colgando como un tonto. No. Sería tonto ver una chica que te gusta y seguir de largo, haciendo de cuenta que no la viste. Por lo que podrían pensar de vos las personas que tenés alrededor en la calle, no te conocen, no les importa si se van a olvidar de vos después de dar diez pasos. O acaso vos te acordás demasiado de la gente que ves por la calle. Incluso de las chicas lindas de cuantas te acordás por más de unos minutos. Contrariamente a lo que pasa en las películas, nunca vi que aplaudan a nadie por encararse una chica y ganársela, ni tampoco vi a nadie que lo cargaran o se rieran de él por encarar a una chica y que lo rechazaran. Si le habla así sigue de largo quedás como un hombre que trata de conseguir lo que quiere para sí mismo y no hace caso a la opinión ajena. Pensa lo siguiente, aunque hablar con una chica en la calle no es gran cosa, la mayoría de los hombres no se anima quien se podría reír de vos y casi ninguno se anima. Ahora, asegúrate que te escucho. No sea cosa que siguió de largo porque le hablaste tan bajito que no entendió lo que decías. Ténelo en cuenta, porque eso pasa. La paro en la calle y... ¿Qué le digo? Primero que nada mirala a los ojos, sonreí y decíle hola. Después que ella te conteste, acordate lo siguiente, durante unos minutos trátala como si fuera una amiga o una vecina que te encontraste de casualidad en la calle. Con esto me refiero a que la trates como a una mujer que ya conoces, en lugar de tratarla como a una desconocida. Por ejemplo. Vos, hola cómo estás. Ella, bien. Vos, vos, bien. ¿A dónde vas ahora? Ella, a mi casa. Por. Vos, vamos. Sonreí. Ella, sonríe, jijiji. Vos, ¿qué andas haciendo? Salís de trabajar. Ella, sí, recién salgo, bla bla bla. Acá la escuchas un poco, así te cuenta algo, y si algo la molesta se lo saca de encima, y queda de buen humor para escucharte a vos. Vos, entiendo, pero mira, la verdad a mí eso no me interesa, a mí me interesas vos. Estás muy buena, tenés un cuerpo divino. Ella, jijiji, gracias. Vos, vas para allá. Ella, sí. Vos, vamos. Nota que acá le decís vamos a tu casa, muy al principio de todo pero lo decís para que ella entienda que te gusta, no es que realmente esperas que ella diga sí, dale. De hecho, si ella dice sí, dale sería muy raro. Tómalo como una mala señal y seguí pero mantenete atento porque seguramente no va a pasar mucho tiempo hasta que notes que esa chica tiene algo raro. Por supuesto, si lo dice riéndose es que te está siguiendo el juego y esa es una muy buena señal. Mientras van caminando, te portás como te portaría si estuvieras con una amiga o una vecina o incluso con tu vieja, simplemente caminas al costado y vas hablando de lo que surja y si no surge nada, te quedas en silencio. Acordate, considera esperar, léase, conversar, cinco o diez minutos antes de sugerir el beso. Quizás en la calle unos minutos más todavía. Usa el sentido común y presta atención a la situación, se siente bien. Y si no te das cuenta, anda por el beso igual que es lo peor que te puede pasar. Que te diga que no. ¿Cuántas más hay en la misma calle por la que venías caminando? Si me rebota, todo el mundo se va a reír de mí. La verdad que no. A muy poca gente le importa lo que está haciendo el de al lado mientras camina por la calle. La mayoría está pensando en qué piensan los demás de él. Pensa en vos mismo de cuánta gente de la que ves por la calle te acordás. Las chicas de las que te enamoras no cuentan. Ahora, pensa también esto otro, acórdate la última vez que viste a alguien que no conocías hacer el ridículo por la calle listo. Pregúntate, del uno al diez, cuánto crees que le importó tu opinión a la persona que hizo el ridículo. Uno. Cero. ¿Por qué creías que a vos te iba a importar? De cualquier manera, acórdate que encarar a una chica en la calle y que te rechace no es ridículo. Lo ridículo es ver a una chica que te gusta y no tratar de hablar con ella. Ella va a pensar que soy un desesperado. Esto es cierto. Pero contrariamente a lo que pensabas eso es algo bueno. Sin embargo, te voy a hacer una distinción muy importante, vos tenés que lograr que ella piense que sos un desesperado por tener algo con ella. Eso hace toda la diferencia del mundo para una mujer. Acórdate el principio más importante que rige a una mujer, sentirse especial. Se trata de que le hagas entender, o creer, que para vos no es cosa de todos los días hablar con una mujer en la calle, sino que lo hiciste con ella porque te resulta tan increíble, tan hermosa y tan espectacular. En pocas palabras, te acercaste a hablarle porque ella te resulta tan especial que no te pudiste controlar. Si logras transmitir esa idea, ella va a estar más que halagada de que la hayas encarado. Por supuesto, todos los principios de los que hablamos antes, especialmente sobre qué cosas no les gustan a las mujeres, siguen aplicando, por lo tanto, encaras y te mostrás fascinado con la chica, pero sin exagerar y conservando la dignidad. Un no es un no. A HablaGate a respetar esa regla hasta que entiendas instintivamente cuando un no quiere decir otra cosa. Bueno, ahora que dejamos esos miedos y preocupaciones atrás, sigamos con el programa. Como cualquier otra vez en la que quieras hablar con una mujer, antes tenés que saber qué querés de barra con ella cuál es el objetivo de tu comunicación. Acordate que tu forma de hablar debería ser directa y tus palabras pocas, nada de dar vueltas. Pero obviamente, para poder comunicar así de directo lo que querés. Primero tenés que saber bien lo que querés. En realidad, antes de hablar con una mujer deberías tener pensados un objetivo y un plan básico para lograr ese objetivo. Este tipo de planes y objetivos tenés que pensarlos en casa, antes de salir a la calle y deberían ser apenas definidos como para darte una dirección a la que dirigirte. Es decir, no cabe ninguna rigidez en este plan, porque es imposible planear con quién te vas a encontrar, en qué calle, en qué momento, en qué estado de ánimo, etc. Por lo tanto, un objetivo y plan podrían ser algo así. Mi objetivo con una chica que conozca en la calle es besarla. Para eso mi plan es pararla, hablar con ella por unos minutos ahí mismo y después caminar hasta un lugar apropiado para darnos un beso. ¿Entendés? Mientras estás empezando podés ponerte objetivos como conseguir su teléfono o arreglar para verte en otro momento con más tiempo. Lo importante es que tengas decidido de qué vas a hablar antes de decir la primera palabra. Fíjate que no dije que tengas decidido lo que vas a decir, sino que tenés que tener decidido de qué vas a hablar. Según el ejemplo de arriba, vas a hablar de la manera en que pueden conocerse y darse un beso. El plan tiene que ser dinámico porque quizás no te haga falta caminar a ningún lado para besarse o quizás haga mucho calor y la invites a tomar algo a un bar o a sentarse en un banco de plaza, etc. Supongo que estás leyendo esperando el ejemplo detallado para encarar de día y en la calle. Pero no hay ninguno. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? Las mujeres son mujeres en todos los lugares y todas las situaciones, y en todos los lugares y en todas las situaciones las mujeres responden a los hombres de la misma manera, como mujeres. No importa si es en un boliche, en la calle o en el hospital, al menos si fueron de visita o trabajan ahí, o en un colectivo. Acordate, las mujeres están pensando todo el tiempo en el romance. Bueno, en realidad, piensan en romance cuando no piensan en sexo, pero ya vamos a llegar a esa parte.